Bueno, pues se tardaron poco más de un año en revivir este proyecto, seguramente había trámites en lo oscurito y finalmente nos enteramos hoy de que el gobierno de Héctor López Antillana, como pretendió hacerlo desde 2016, da las autorizaciones para que se construya este centro comercial en un área muy cerca de la presa del Palote, muy al norte y colindando con el Parque de los Cárcamos, que ya había levantado polémica anteriormente, sobre todo porque en su origen pretendía utilizar como traspatio el propio Parque de los Cárcamos, espacio público y además porque cuando se anunció acudieron ahí grandes personalidades políticas, el gobernador del estado, el propio alcalde, como si ya fuera un hecho cuando aún no tenían los permisos necesarios. Hoy los tienen, los tienen porque los han aprobado dependencias municipales, pero incluso en ausencia de información las comisiones del ayuntamiento y siguen prevaleciendo dudas sobre la pertinencia ambiental y también el impacto que tendrá la construcción de un desarrollo que incluye varios edificios de departamentos y de oficinas en una zona que de por sí ya tiene graves problemas de tráfico. Es la confluencia entre la prolongación del Boulevard López Mateos y lo que es el Boulevard Morelos, el libramiento de la ciudad. Alfonsín Ávila ha estado en estas sesiones de ayuntamiento, donde a veces se dicen cosas y en otras se ocultan cosas, pero estamos rascando para ver qué está pasando con este tema del anterior City Park o llamado City Center. Alfonsín Ávila, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Árnolo. Así como bien comentas, hemos seguido puntualmente este tema donde el día de hoy se tuvo una mesa de trabajo entre los miembros de la Comisión de Desarrollo, bueno, de obra pública, pero también de medio ambiente y aparentemente se iba a tocar este tema, pero se pospuso. Lo que sí ya pudimos constatar es que se le dio el permiso de construcción y el día de hoy hicimos un pequeño scouting ahí en la zona y ya hay algunas máquinas que están trabajando. Excavando. Excavando, así es. Entonces, sí ha habido muchas irregularidades en todo este proceso donde los propios miembros de la Comisión y la Presidenta de la Comisión, que es Beatriz Yamamoto, no sabían de que ya se tenía un manifiesto de impacto ambiental y que ya estaba aprobado este proyecto, la primera etapa de este proyecto, porque pues falta todavía que aprueben lo demás que sería la construcción de hoteles, de casas, bueno, de departamentos y también de una plaza comercial, así es. Lo que está autoautorizado es el estacionamiento subterráneo de tres niveles. Así es. Es cuando empiezan a ser una de las cuestiones más problemáticas, ¿no? Así es, justamente es una de las cosas más problemáticas, como bien comentas, porque algunos ambientalistas, incluso el anterior manifiesto de impacto ambiental, no especificaba cómo se iba a compensar todo este daño ecológico en la zona y qué iba a pasar con las aves que tienen, las aves migratorias que se acercan al parque metropolitano y también de alguna forma están en los cárgamos. ¿Son edificios de cuántos pisos, Alfonso? Eso es algo que no han definido todavía. Las maquetas se ven en edificios grandes. Exacto, es un proyecto pues bastante ambicioso, el que presentaron en noviembre del 2015 en esta colocación de la primera piedra del gobernador y el alcalde. Podemos escuchar lo que dijo el biólogo Ricardo de la Parra, que es el director de gestión ambiental. Vamos a ver qué dice, que es un poco el responsable de todo esto junto con el desarrollo urbano. Sí. Uno de los principales situaciones que nosotros evaluamos a través de la mecánica de suelos, estudio presentado por el Ciatec y avalado por el Ciatec, nos dice que lo que vienen siendo las filtraciones que hay de la presa del Palote hacia el Parque Cárcamos, no deben de exceder de 11 metros. Y eso se manifestó en el Resolutivo de Impacto Ambiental. Ahora bien, que los pilotes o la construcción que se vaya a hacer para la cimentación, el Ciatec recomienda que no sobrepasen los 11 metros. Bueno, lleva difícil, con la difícil esa magnitud, llegar solo a los 11 metros. Pero bueno, vamos a ver. ¿Y ese estudio es público? ¿Se conoce lo que hizo Ciatec? Ese estudio se supone que forma parte del nuevo Manifiesto de Impacto Ambiental que se le otorgó al Grupo Impulsa, que es promotora de este proyecto, en noviembre, 22 de noviembre del año pasado, no es público aún. Nos pidieron que lo viviéramos a través de la unidad de acceso y lo solicitamos, vamos a ver si no lo entrega, pero comentó algunos detalles que demuestran el nuevo Manifiesto de Impacto Ambiental en donde tiene que tener 11 metros de profundidad, pero... Mínimo, como límite. Como límite, pero... Para no afectar filtraciones. Exactamente. Lo dice al revés de la parra. Sí, pero lo que sí llama mucho la atención es que, por su parte, Teresita comenta que ya se les dio un uso... La directora de Cerro Ibarra. Así es, un permiso de construcción para un sótano de estacionamiento de tres niveles. No sé cómo estaría el proyecto, pues habría que conocerlo. Todavía no lo hacen público, dado que esto lo tenían un poco en lo oscurito. No sé cómo se pueda justificar este proyecto que están empezando ya a construir con el Manifiesto de Impacto Ambiental o los detalles que les manifiesta el Ciatec. Me llamó la atención, Luciana, que se habla de que no se ha socializado el proyecto con los vecinos de la zona, con los usuarios del Parque de los Cárcamos, que yo creo que sería algo importante. No lo han hecho en otras ocasiones. Cuando se hace una obra en un lugar, compartir la información a los vecinos o a los usuarios de esos espacios para que esto vaya a la mano, que sea una obra social, ¿no? Pues más bien, contrario a eso, la administración se ha caracterizado por no entregarle la información a los vecinos, que son los más afectados. Tal vez el caso del Parque Hidalgo, que de alguna forma asociaciones civiles y también los propios colonos de la colonia le pidieron al alcalde y al director de obra pública que les explicaran cómo se iba a desarrollar el proyecto y no se los entregaron. Incluso habría que recordar que la segunda etapa del proyecto de la renovación del Parque Hidalgo la reservaron y esta la socializaron hasta hace unos meses. Bueno, es en esta entrevista donde la parra dice que la mayor parte del agua que llega a los cárcamos es de lluvia. Sí, así es, exactamente. Lo cual es absolutamente falso. El agua de lluvia no se concentra en un lugar. Digo, la que llena el palote viene de toda la cuenca de la sierra. Desde luego, su origen es agua de lluvia, pero después de pasar por el palote y por las filtraciones, emerge ahí en los cárcamos. Esto creo que está muy claro. Me llama la atención que nos lo explique así. Pues no, más bien no explica a detalle cómo van a librar la construcción de este proyecto, la no afectación de esta área ecológica. Incluso ya adelanta que van a talar 19 árboles y habla de algunas medidas de mitigación que seguramente vienen completas en el manifiesto de impacto ambiental. Al que habría que echarle más. Ajá, exactamente. Vamos a escuchar lo que comentó la directora de Desarrollo Urbano, Teresita Callardo. Muy bien. En su momento evaluaron otro proyecto. La resolución de impacto ambiental, junto con la resolución de un primer impacto vial, este se fue entregado a Desarrollo Urbano y con esas resoluciones se pudo emitir un permiso, hasta el momento, de preliminares y de tres sótanos de estacionamiento. Como había, hay que revisar la parte de la capacidad de los estacionamientos para poder autorizar el total de metros cuadrados que tengan posibilidad de construir, solamente se autorizan estas etapas. Bueno, pues falta mucha información. ¿Qué dicen los regidores? Aparte de lo que ya dijo la presidenta de la Comisión, Beatriz Yamamoto, que se me hace muy desafortunado porque esto de que no se puede detener el progreso, el desarrollo de la ciudad. Si ya se tienen los permisos, es lo que comenta ella. En primera instancia, como presidenta y miembro también del Consejo del Parque, ella manifiesta que no conocía que ya se le habían dado estos permisos a Grupo Impulsa y pues de alguna manera dice que si ya los tienen y están en regla, no se puede detener el crecimiento de la ciudad. Por su parte, pues Sergio Contreras comenta que esto nunca se le socializó y que por ser un tema tan delicado y que afecta el ecosistema de la ciudad, sí tuvieron que haber pedido la aprobación o socializar el tema, al menos en comisiones. Y bueno... Cuando un proyecto tiene tanto secreto, no se le comparten ni a los funcionarios electos que son la autoridad del municipio, porque hay que lograr que el municipio no lo gobierna un alcalde, lo gobierna un ayuntamiento, el ayuntamiento contrata a los funcionarios. Pues algo no está bien, ¿no? Y justamente en ese sentido también se le preguntó a Ricardo de la Parra por qué no socializó este proyecto con los miembros del ayuntamiento y él respondió que no era su obligación hacerlo, ¿no? Que su trabajo era revisar estos trámites que son administrativos y no tienen la obligación de compartírselos como tal a la Comisión de Medio Ambiente, pero... Vaya respuestas, ¿no? Sí, pero bueno... Repotentes también, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, algo que tengo que hacer y no lo comparto con nadie, no lo expongo públicamente. Y el principio de máxima publicidad, todo lo que hace el gobierno... Fue un poco molesto y, bueno, cabe destacar que el día de hoy acudí a una mesa de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente siguiendo justo este tema que es de un gran interés público y no me dejaba en pasar, ¿no? O sea, estaban como muy renuentes a que yo pudiera ingresar y estaban incluso muy molestos... Sí, podemos decir que... Gestión ambiental, sobre todo, de que conociésemos el contenido del proyecto, ¿no? Aunque hoy no lo abordaron. O sea, hay un sesgo de opacidad en todo este asunto. Sí, efectivamente. Se trabajó en las rodillas, debajo de la mesa y no se quiere hacer público. No, al contrario, parecería que todos estos temas de gran relevancia para la ciudad se quieren como ocultar, ¿no? Entre más ocultos y secretos son mejor para ellos. Y rápido quieren sacarlo. Sí, así es, parece que a ocho meses y que concluya la administración de López Santillana mientras si deciden reelegirlo o no, este proyecto va para adelante, ¿no? Hay que recordar que uno de los integrantes del Grupo Impulsa es Omar Quesada, que es sobrino de Humberto Andrade Quesada, ya lo hemos dicho, y creemos que por ahí puede venir algún empujón, alguna influencia favorable. También hay que recordar que el alcalde, Héctor López Santillana, está pues esperando que le digan si se va a reelegir o no. Quien lo tiene que hacer es precisamente Humberto Andrade Quesada. Y bueno, se ha comentado que él se podría pues registrar el 7 o 11, pero está todavía esperando a que, de febrero, a que el partido le dé la anuencia, ¿no? Interesante asunto, pero un alcalde que anda bajo en las calificaciones de sus gobernados. Gracias, Algonzina. Muchas gracias a ti, Arnaldo.